Buenos días, las tengan el día de hoy mis chavalones, buenos días, buenos días Espero que estén bien, feliz sábado, estamos a sábado por acá y ahorita voy a hacer desayunar La verdad que no sabía ni qué hacer desayunar el día de hoy porque... Huevo, huevo, con papas Huevo con papas Llega un momento donde después de un rato me enfado de estar haciendo todos los días desayuno Y es como que... ¿Y qué hago hoy? Así que ahorita le estoy diciéndose a Alexa que quiere desayunar Y me dice que huevo con jamón y vamos a tostar pan Así que eso es lo que vamos a desayunar el día de hoy, yo con mi café y ella con su leche, como siempre Y pues sí chavalones, ayer no les grabé vlog, ayer este... Bueno, casi no hicimos mucho, fuimos nomás al mall y así a cenar Y más que nada pues ya ven esos días cuando les digo que no tengo ganas de grabar, no grabo Pero este... pues sí, así que por acá andamos el día de hoy, espero que estén teniendo un muy feliz día Gracias por estar aquí, bienvenidos si eres nuevo por acá y no te has suscrito Te invito a que te suscribas en la parte de abajito y nos regales pues solamente tu suscripción Aquí vamos a estar, la verdad que se los agradecemos bastante que estén aquí con nosotros Y bueno, voy a preparar el desayuno Así que good morning mis chavalones Los quiero mucho, que tengan feliz fin de semana O espero que hayan tenido un feliz fin de semana Ahora te acabo de reañar a Alexia, ni por qué Oígame, cómo está eso de que se la paso teniendo accidentes por días chavalones Por días que no avisa de que va a ir al baño Y ese rato la vi y dije, Dios mío Alexia, ni en serio En serio que le ha costado a Alexia ni como que... Yo no sé, yo no sé, o sea todo iba bien hasta que de repente empezó otra vez Empezó con sus accidentes y sus accidentes tras accidente tras accidente No sé qué onda Ahorita estaba siendo en vivo y la vi y dije, oh my goodness, oh my goodness Pero bueno, estoy echando la bar ahorita Según yo no iba a hacer nada Según yo, este... No iba a hacer nada, pero sé que tengo ropa aquí Y se dije, no, le voy a echar la bar Tenemos planes de ir al reto con Serafina al mall Porque le regalamos a Camil una esclava Pero le quedó como muy... O sea, le quedó un poquito grande, poquitito nada más Pero no lo suficiente como para que, digamos, le va a quedar por mucho tiempo Así que queremos mejor comprar una más grande Y si no, pues se la vamos a tener que brunar por internet Porque al parecer hemos ido ya a dos lugares donde la compramos Y no tienen esclavas para niños Tienen más para niñas que para niños ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué compañías? ¿Por qué nada más hacen promas como para niñas y no también para niños? ¿Por qué nada más se enfocan en las niñas? También los niños usan esclavas También los niños usan ciertas ropas también Y es como que... ¿Por qué tiene que ser más caro para los niños que para las niñas? ¿Me entienden? No sé ustedes si piensan igual que yo Pero ya siento que las compañías son como muy injustas Porque nada más se enfocan más como que en las mujeres Más como que en las niñas Yo sé como que nosotros las mujeres somos las que tal vez consumimos más O compramos más, damos dinero Esa es una llamada Pero de todos modos, ¿me entienden? O sea, es como que también es para nuestros niños Bueno, ¿qué les cuento? Estoy viendo la serie de Chicas del Cable Ya terminé de ver Casa de Papel Y oh my god Esa serie me dejó bien picada Me dejó bien picada la serie de Casa de Papel Sé que van a sacar otra... ¿Cómo se llama? Va a salir otra... ¿Cómo se dice? Otra season Van a sacar la temporada 3 Y me emociona Pero va a ser hasta el año que viene Pero bueno, les cuento también Que ahorita Estaba tratando de moverle a mi computadora Porque... ¿Qué es? Hoy mi esposa me recomendó tener una cita con otra Tú sabes que la amas La vida es muy corta Dedica de tiempo Pero yo te amo a ti Lo sé Pero también la amas a ella La otra mujer a quien mi esposa quería que yo visitara Era mi madre Viuda desde hace años Pero por las exigencias de mi trabajo y mis hijos Hacían que solo la visitara ocasionalmente Esa noche la llamé para invitarla a cenar Y al cine Chabalones Les tengo malas noticias ¿Ok? Bueno, resulta que mi computadora ya estaba súper, súper lenta Cuando digo... Cuando digo súper, súper lenta Es porque ya estaba muy, muy lenta Este... Ya tenía demasiada... O sea, ya estaba muy, muy lenta Porque demasiados videos Todos esos clips Este... Hace que estén... Se pongan lenta en las computadoras Especialmente nosotros que hacemos videos Se acumulan Y va agarrando tanta memoria Así que lo que hice fue De que traté como que de... Borrar estas cosas El chiste que al último terminé recetando Toda la computadora Se borraron todos los clips De los vlogs pasados Sí Este... Así que ahorita no tengo nada que editar Más que ahorita lo que están viendo ustedes Eh... También Les puedo decir que Se borró mi editor Que usaba yo Sí Se fue a la basura Y ahorita no tengo editor Así que tengo que... Bajé Movie Maker Pero no es lo mismo Porque obviamente no tienen las mismas Eh... Lo mismo que tiene el que yo usaba Y así Así que ahorita voy a comprar otro editor Este... Para que pueda yo obviamente editar Porque pues no No tengo que editar También el intro Todo se borró Todo 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 O sea Está limpia Está como nueva la computadora Así que Pues sí Vamos a ver So Tengo que editar otro Voy a hacer otro intro O sea si ven esos Esos Vlogs sin intro Es por lo mismo Pero en sí Este... Voy a hacer... Vamos a grabar otro intro Eso es algo que queremos hacer En sí ya lo vengo pensando Desde hace meses Este... Nada más que quiero que se pongan bonito los días Para poder hacerlo Y queremos Eh... Grabar otro intro Y pues sí Así que... Sí Así andamos ahorita So ahorita voy a buscar un nuevo editor Para obviamente comprarlo Porque ustedes saben Te vamos a comprar los editores ¿Mández? Uh... 56 Ok Así que bueno Vamos a... Ahorita preparar la comida Tenemos otros planes Pero al último dijimos Será bien que mejor vamos a ir mañana So hoy Vamos a estar aquí en casa Ahorita voy a ponerme a hacer la comida Porque Le digo será bien que Si vamos a ir mañana No queremos gastar doble Oh my god Alex en el... Hola, hola, hola Esta chava Si la vieran Si la vieran Esta chava Corriendo Con las nalgas peludas ahí Pero bueno Les digo Este... Lo siento chavales Se borró Ayer no grabé vlog Este... Así que... Pues sí Así nos pasó ahorita No tenemos... No tengo nada que editar Yo quería editar según Y resulta que pues se borraron Todos los... Los clips No me voy a evitar No me voy a poder de malas Porque antes me ha pasado Y no voy a permitir Que eso me llegue a molestar No Es un accidente que pasó Y ya pasó Y ya pasó Lo bueno es que seguimos aquí Y lo único malo es que no le pude compartir Los días que estuvieron bonitos Y así Pero pues ni modo ¿Qué le vamos a hacer? Ya lo pasado pasado Ya pasó Y no podemos hacer nada ¿Ok? Así que bueno Vamos Seguimos con este vlog Este vlog Espero que le... Que ustedes estén disfrutando Y pues se queden ahí con nosotros Bueno No es que queremos ser malas Hola Ahora hola Xani Que le venía a enseñar el huevo Y lo quebró O sea Fue por tostilocos Y ya no... Ya no habían tenido tostitos Ya la señora ya usaba otros Porque el precio no se ha llegado ¿Los sugieron el precio? ¿Los sugieron el precio? A los tostitos Me estaba diciendo Y ve que supuestamente Ya no van a vender Este... Chips mexicanos aquí Que porque las compañías americanas Ya se empezaron a quejar Porque venden más Los productos mexicanos Pues es que Es bastante latina Pues sí O sea Es más rico O sea más rico la verdad Aline decide Cómo se va a ir vestida A ver gordis ¿Cómo vas vestida? Trae... No se está agarrando eso Trae pijama Trae gorro Trae sus botas de vaquera Trae su bolsa de perros Trae hipopótamo Trae todo eso Mi hija está cantando Mi hija se la pasa cantando Todos los días A cada momento Cada segundo de su vida ¿Ven a ver? Ella es... Canta Canta ella Aunque no se sepa la canción Pero ella la canta Y junta varias canciones Y hace como un este... Un pupurrí Un remix Ándale un remix De todas las canciones Que se sabe ella Es una cantante Lexany ¿Te imaginas que Lexany crezca Y se ponga a cantar? Lexany ¿Tú me vas a sacar de pobre? ¿Tú me vas a mantener? A ver mijo Párate que te voy a tomar Sonríe Sonríe Párate que te voy a tomar la foto Y... Niña Sonrías ¿No? ¿Qué sonrías? ¡Tate quieta! La verdad detrás de cada foto A los niños Que no se quieren estar quietos Ok Nos venimos a Best Buy Porque el programa Que voy a comprar para editar Lo venden aquí Y está más barato aquí Que comprarlo en internet Y pues Best Buy Me queda un poco cerca Me queda cerca de mi casa Así que... ¿Por qué no? Y ustedes saben que Best Buy Es uno de mis lugares Donde yo siempre compro Por si todo para los videos Este... Cámara... Cámaras Compro aquí lo que es Para mi computadora Lo compro aquí también Y esas cosas Ahora miren Estoy avistando Creo que está rayando así ¡Wow! So vine a Best Buy también Para verlo de un cable Para poder conectar mi... Mi cámara A mi tele Porque... Para poder ver Porque la verdad que a veces es difícil Cuando estás grabando Que asegurarte de que se vea bien el video Se dan de cuenta que es mejor conectarla Se lo voy a ordenar por internet Porque me cuesta 5 dólares Aquí me cuesta 20 Está súper caro Mochita ¿Qué estás haciendo? Vaquerita Mi pequeña vaquerita Quiero saber qué pasó Con la de casa de papel Estoy bien Así como que... Ya los extraño ver Extraño ver A todos los de casa de papel Estoy viendo Les digo Chicas del cable Pero todavía como que No la entiendo muy bien Como que... Todavía no sé No sé No sé La estoy viendo Está buena Sé que la chava Está tramando algo ahí Pero... No sé No sé No sé si es algo como que Me llama la atención O simplemente se me hace bonita O no sé Pero bueno Vamos a ver Voy a instalar el programa que acabo de comprar para mi computadora Para editar Haberan visto Hasta se arregla ella Arregla los cojines Ya te vas a ir a dormir ¿Ok? Ella tiene que tomar siempre su leche Ya me ama Ya lo... No ves la cara Cómo la trae La cara de sueño Y miren que compró Serafin Que ya tiene mucho tiempo que no compraba Yo no sé por qué trajo esos con mucho azúcar Le digo que Serafin Es bien diferente Como a yo A mí A yo ¿Qué es eso? Bien diferentes Él y yo somos Yo compro más como los que no traen tanto azúcar Y él es todo lo contrario a mí Le trajo a Alexa ni unas galletas Pero bueno Ya vean Estoy acomodando aquí De repente estoy esperando que se esté instalando el programa Son las doce Son las doce Vamos ya Vamos a camita Vamos a camita Chabrones Ya me voy a retirar Ya es hora Ya es tarde Ya son las doce Y bueno Les voy a dar la última actualización De lo que pasó con el editor Bueno pues les comento que Déjenme les subo tanto eso Porque siento que se mira como algo Bajito Pero Ay me dolió Ay no Tengo Tengo un granito en mi nariz Que me está doliendo horriblemente Y ahorita me acabo de sentir aquí otro En serio No, no, no puede ser Pero bueno Regresamos a lo que les estoy haciendo de la actualización Y esta cosa está sucia Pérenme Bueno En lo que estábamos Este Les digo que Estuve ahorita tratando Estuve un buen rato Como casi una hora y media Casi dos horas Moviéndole al editor nuevo Que acabo de comprar Ya le agarré la onda Es para lo más básico Así que Es para lo que lo quería Pero ya espero en el futuro Poder ya como que agarrarle más onda Y entenderle Y ya poder usar Muchas de las De las Cosas que trae Que la verdad que están padres Este Pero nada más que Pues obviamente quería lo Principal Que para editar Y poder subir videos Así que bueno Ya se pudo Ya compré el nuevo editor De veras Tengo que ordenar El otro El cable Para hacer Para conectar La tele Para conectar Mi cámara Cuando grabo videos A la tele Si me entienden Para así yo poder Asegurarme De que esté bien Grabando Y no es como que Esta se ve bien O se ve bien Especialmente cuando trata De videos de Maquillaje Ojos Y todo eso Es Súper difícil Ver que se vea Súper bien el video Pero bueno Espero que Me entiendan Y pues sí Así que bueno Me paso a retirar Chabalones Ya será fin Y la acción Está durmiendo Y yo ya me voy A dormir Así que Si eres nuevo por acá ¿Qué esperas? Suscríbete En la parte de abajito Regálanos un like Si te gustó este vlog Y primeramente Nos vemos Primeramente ellos mañana Nuevamente recuerden Que voy a estar trabajando En el nuevo intro De este canal de vlogs Así que Nos vemos charnes Los quiero bastante Y hasta mañana Bye